A ver Gustavito, buen día. Buen día compañero nuevamente, yo estoy acá en Yo Me Llamo La Academia, están los chicos Ana Gabriel, está Alicia, amigas ellas, amigas y rivales, amigas nomás y rivales sacamos ya, o sea, Marco Antonio Solís, bueno, este es tu mes, tu momento, tu año, ahora es el momento de hacer aguinaldo. Bueno, buen día para toda la gente del resumen, bueno, ya empecé realmente a laburar y hace dos meses que yo empecé ya a cantar Navidad sin ti, realmente. ¿Qué sale la aceptación de la gente? Pero ahora que está en televisión, en pantalla. Bueno, realmente cada vez que interpreto esa canción tengo un nudito acá en la garganta, pero la reacción de la gente es estupenda. Te pide la gente, Marco. Demasiado ya, desde abril. Te juro que desde abril ya estoy cantando Navidad sin ti. Puedes cantar la parte de ese Llega Navidad. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Acá vení, ya estoy grabando. Recuerdo el día en que te perdí. Marco Antonio, ¿qué opinás de los dobles tuyos que están surgiendo en todos lados, incluyendo el que acabamos de mostrar que Malala dijo que hasta sonaba mejor que vos? Con una versión diferente, Marco Antonio. Realmente un timbre vocal impresionante, muy parecido a... ¿Verdad que sí? Sí, a la voz de Marco Antonio. ¿Viste que Marco Antonio medio que campa así con su nariz? Llega Navidad. Llega Navidad. Ese, ¿viste? A ese tenés que hacer, Marco. ¿Viste lo que yo te estoy descubriendo? Pero, ¿sabes qué? Los profesores no me permiten hacer eso. Pero la reacción. Marco Antonio, Marco Antonio, una consulta. ¿Te animarías a una competencia aquí en el resumen, un mano a mano con este Marco Antonio infeliz? Sí, claro que sí. Si la producción me permite, con mucho gusto. Claro que te va a permitir porque yo te voy a pedir. Con la versión original y la versión... La versión parodial. La parodia. Exactamente. Y Marco Antonio, decías, ¿los profes de la academia no te permiten cantar nasalmente? ¿Por qué? ¿Porque vas a lastimar tus cuerdas vocales? Bueno, realmente va por ahí más o menos el tema. Porque hay que cantar con el diafragma, ¿verdad? Como dicen los profes, no lastimar la garganta ni tampoco usar mucho la nariz. Pero Solís tiene mucha característica, ¿verdad? Canta por partes nasalmente, por parte lo hace con la garganta y por eso es que tiene una característica muy particular. Es muy difícil imitar la voz de Solís. Bueno, y hablando de imitaciones, Gustavo, también del otro lado le tenemos a dos grandes imitadoras. ¡Eso actuó! Yo cuando me siento al lado de ella ya me gusta. Ese me parece como que viniste apurado al canal, viniste apurado al resumen y te faltó entrar al pasar por el baño. Hace cuatro días no me voy al baño, gente. Una receta para ir de cuerpo, estoy todo hinchado. No sé qué me pasa. ¡Van a Gabriel! ¿Cómo estás? Todo bien y... Bueno, hoy Alicia y Selena en este caso... Perdón. No, Ana Gabriel. Ana Gabriel. Amigas inseparables. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es la química? ¿Amigas no se crean? Amigas amiguísimas. ¿Qué bola que está bien? Se arreglaron, se arreglaron, está bien. Siempre fuimos así, buena onda. Acá como... Siempre en la Academia. Así. Y bueno, eh... ¿Sabes qué es lo que no le gusta a Denise? ¿Sabes qué es lo que no le gusta a Denise? Ana Gabriel, ¿es tú? A lo perro. ¿Sabes qué? Ana sabe cantar. Perdona. Sabe actuar en piso de Ana Gabriel, pero te juro que no sabe actuar de buena amiga. En serio te digo. Ana la insiste, ¿eh? No te sale. Esa es tu carita, mamita, no te sale. Malala no te creas, Ana Gabriel. Está bien, está bien. Cada uno tiene su manera de pensar. Yo estoy tranquila. Es mi forma de pensar, mi forma de... ¿Son mis gestos naturales nomás? Formas de ser. No, Ana. Gestos naturales que salen. Yo me llamo. Yo me llamo. Cuando vos empezaste, vos eras otra persona. Otra. Tenías esa cara súper divertida. Venías acá súper divertida. Saludabas de otra manera. Pero hoy, a partir de ese momento que volvió Alicia, vos cambiaste. Todos los días estabas enferma. Todos los días estabas... Y bueno, si a ustedes les importa y esto, como que no te importaba más nada. Incluso antes me contaron que cuando todos los chicos fueron a pasar un día a un lugar donde hay piletas, un día de campo, ella estaba así, no me quiero bañar, no quiero ir, quiero quedarme. O sea, ya va, hace calor, hace frío, hace... Como que te chuparon la energía. ¿Qué te pasa? ¿Qué así, no sé, hacerte un baño, así un sacameo, Ana Gabriel? Te dice, ya me sacameo y te cuento que estoy a full laboral, cien por ciento ya. Nosotros sacamos también acá. Si querés venir acá y ponerte en el medio, nosotros sacamos también, sacameo. Yo me imagino, yo me imagino, Ana Gabriel, que bueno, una competencia de temporada bastante extendida te va consumiendo, ¿no? Te va consumiendo y con el tiempo vos te vas desgastando y obviamente ahí sale la realidad de uno. Ahí es cuando surgen con algunos pequeños roces la realidad de una persona. No, yo calculo que es más, bueno, lo que a mí me había pasado nada más es el trabajo, porque yo también trabajo de noche como músico. Y tratar de cumplir todo en todos lados. Capaz me habrá subido un poco la energía, pero ahora ya no me dejo más, ya estoy tratando de poner al cien por ciento de mí, como siempre, y bueno, seguir en la competencia, que es lo que más quiero llegar hasta la final. Claro, al igual. Ojalá que la gente ya no obtenga más ese concepto. Voy a tratar de, de mi parte, al menos, tratar de hacer un sacameo, como dicen ustedes, para volver a transmitir esa alegría que yo solía transmitir. Bueno, la que me gustaría saber cómo hizo el sacameo y de qué manera justamente se sacó todo eso de encima para hoy estar pacíficamente a tu lado es Alicia Villarreal. ¿Qué tal? Alicia, Echu, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Alicia, ¿y vos? Bien, también. Alicia, esa sonrisa se te ve resplandeciente. ¿Ya estás más en armonía con tus compañeros dentro de la casa, de la academia? Y algo sí, en realidad yo con esa armonía lo entré. Me había molestado mucho que ellos digan que entrego mala onda, pero ahora ya, todo tranquilo para allá. La última vez que te vimos aquí estuviste a punto del quiebre, con lágrimas en los ojos, con los ojos rojos, y realmente estabas como contenida de mucha rabia, ¿es así? Y sí, contenida, porque me prohíben llorar y todo también. Hola, muchachos. ¿Quién te prohíbe llorar? Llorar hace bien. Por ahí nomás, bueno. Pero llorar hace bien. O sea, quiere decir que estás actuando nomás ahora, te estás aguantando y estás diciendo, bueno, de ahora en más voy a sonreírle a todos hipócritamente. No, tampoco la pava, no, tranquilo, pava como siempre. Siempre hay esa buena onda. Desde el principio tuvimos como hermana con Ana, ¿verdad? Y hablamos muy bien de que no queríamos romper eso, ¿verdad? Era muy incómodo de estar así, ¿no? Hablarnos. No sé, no sé, pero tu cara es... Alicia, es cierto que... La broma que hacíamos y eso extrañamos y bueno, ahora volvemos a hincharnos. Pregunto, ¿es cierto que ahora el problema es con alguien que ya no está dentro del programa, que es Daddy Yankee, quien, según me enteré, empezó a enviar mensajes bastante molestos porque lo habías mencionado al aire aquí en el resumen, ¿es cierto eso? No sé si está molesto o no, pero yo ya no lo escribo con él. ¿Por qué? No sé, él desde que se alejó, se alejó, ya no escribió más. Pero la última vez que estuviste acá, que fue hace días, si mal no recuerdo, el jueves, te habías mencionado que habías hablado con él, que estabas en contacto con él y que él te había pasado ciertas informaciones. Claro, que Daddy Yankee te había dicho que tus propios compañeros habían hecho una especie de campaña para que él regresara. Vos citaste eso como ejemplo y me contaron que Daddy te mensajó enojado. ¿Eso es cierto o no? Eso sí, porque él mismo he visto que envió el mensaje. Eso fue la última vez que escribimos, me había dicho que se había molestado a que lo había nombrado, ¿verdad? Alicia, del 1 al 10. Nada malo para mí, creo. Del 1 al 10, ¿cuánto confías en tus compañeros? Y como decía, no solo yo, sino todos los compañeros, no confío ni en mi sombra, pero estamos bien todos. Ana Gabriel también. Eso es lo que vale. Ana Gabriel también, ¿piensa lo mismo? Sí, creo. ¿No confías ni en tu sombra? Sí, yo tengo compañeros con quien confío siempre, comparto, pero realmente no confío ni en mi sombra, ni en mi mamá, ni en mi mamá, mi mamá sí me confió. Pero después de mi mamá no confío más en nadie, siempre, toda mi vida fue así. Y otra cosa que quería preguntarle a Alicia, vinieron, nos hicieron un dúo precioso con Vicente Fernández. Ahora que no tenés a Vicente al lado, te quiero preguntar algo que me pareció notar esa vez. ¿No había cierta tensión entre ustedes? ¿Realmente está todo solucionado? Y como dije, son ellos los que deberían de decir, bueno, yo me equivoqué antes en las cámaras. Ellos lo que hicieron fue, o sea, algunos, ¿verdad? Lo que hicieron fue decir, yo no hice, yo no fui, tal cosa. Y cambiaron todo el panorama, pero yo dejé así nomás como está. ¿Crees que no siguen hablando de vos y no siguen así codeándose entre ellos? ¿Vos creés que no hacen más eso? No sé, la verdad no sé, no tengo idea y tampoco ya me molesta. O sea, estoy solamente enfocándome en lo que es esta última instancia de la academia, del programa y es lo que vale. Y que me parece importante, o sea, es la actitud que deberían de tomar todos, ¿no? En estas últimas instancias de Yo me llamo, porque bueno, la final está ahí nomás, a un paso. Hoy ya con la pre-final. ¿Qué opinan acerca del paso justamente de Juan Gabriel a esta pre-final con Vicente? Yo estoy de acuerdo, porque en realidad todos los compañeros lo son de nivel. Y todos merecen estar en la final para mí. Por algo están donde están también. Y vos estuviste ahí en la puertita empatada con Vicente Fernández. Bueno, el desempate fue a viva a vos. Sí. ¿Cómo te sentiste por un voto, digamos, que no poder estar donde están ellos hoy? Yo me sentí en la final desde, no sé, desde que dijeron estamos mano a mano con Vicente. Pero en realidad él se merece estar ahí. Porque desde el principio tuvo, él fue el primer participante que tuvo 10, si no me equivoco. Bueno, un consejo te voy a dar. Ya están a instancias. Ya están a instancias de la final. Nadie es tu amigo, nadie es amigo de nadie. Porque una vez que vos te vas a la final o a la semifinal, todos te van a odiar. Todos van a hablar mal de vos. Y así que yo creo que acá la hipocresía no vale. Vos anda por tu camino, la otra por su camino. Y déjense de Guau. Demostrar que son amigas. No confíes en nadie. Bueno, amigas tal vez no, como decimos todas. Pero compañerismo siempre va a haber. Lo que pasa, compañero, que ya hay mal de barco. Ya no se pueden poder ver. No, se odian, se odian. Ahora se odian entre todos porque todos están ahí. Así cuando hay mal de barco hay que saltar a una canoa nomás, un cachiveo ahí y te va al costado. Pero Gustavo, contame vos qué tal sentís ahí el ambiente, cómo está esa energía. Hay una muy buena energía, muy buen ambiente. No sé, aparte están... ¿Y por qué te toca toda la camisa? ¿Estás sudando vos ahí, sudando frío? No, es que quiero... Viste que está el profe acá. Y Marco Antonio decía que el profe no quería que utilice mucho su nariz, ¿verdad? Sí. Para interpretar los temas de Marco Antonio Solís. ¿Qué hay de cierto con eso? ¿Está el profe ahí? No sé si el profe quiere también opinar algo. Vení, profe. Capaz que pueda desafinar usando su nariz, ¿verdad? Yo tú. A ver si yo entiendo un poco de esto. Porque me estaba haciendo gestos. Que se mete mucho el dedo a la nariz. No. Puede que desafine usando la nariz. Puede ser, puede ser. O que lastime sus... Lo que el profesor me dice siempre es que la voz tiene que salir del diafragma. Sí. No lastimar mucho la garganta. Porque yo tengo el color de la voz más o menos del original. Entonces no hace falta de usar la nariz para cantar. Eso es lo que me dice el profesor siempre. Poderos Ramazotti, ¿no? Confirmado, profe, entonces lo que dice Marco Antonio. Sí, buenos días. Sí, así mismo. Nosotros cuidamos netamente en los participantes las cuerdas vocales, ¿verdad? Por eso damos técnicas para, como dijo Marco, decir, él ya tiene el color de la voz. Solamente trabajamos para que sea el doble perfecto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Gustavo, te agradezco. Gracias también a todos los participantes de Yo Me Llamo. Y ahora vamos. Y despedimos. Me despido con el... Por favor, el pedacito. Llega... Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. ¿Qué hice, Rita? Recuerdo el día que te perdí. Muy bien, Marco Antonio. ¡Suscríbete al canal!